Yo te quería decir, Sammy, que tal vez tú y yo podemos llevar esto a... a otro nivel. ¿No te gusta aquí abajo, Guacho? Porque arriba también hay meses y le podemos... No, 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 no me cachaste, no, 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 no. Yo me refiero a que tú y yo podemos ser algo más que amigos. ¡Mejores amigos! No, no. Mucho más que eso. ¿Súper amigos? No, 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 no. Algo, algo, algo más fuerte. ¡Súper mega amigos! No me cachas. ¿El hiper contra amigos? Eso no existe. ¡Ay, amigui! Tampoco. ¿Niño? No, yo te quiero, te quiero. Ay, claro, como amigo. Yo te quiero, es un hit, yo te quiero. ¡Suscríbete!